La planta de tratamiento de aguas residuales para la parroquia San Pedro de la Bendita es uno de los grandes proyectos que venimos ejecutando como administración municipal y de los más esperados por quienes viven en la parroquia más antigua del cantón. Ya hemos avanzado a colocar lo que es tubería de 400 y 315 en dos kilómetros, más o menos de la vía lo que va a Togueros. Ahora ya estamos en la parte interna, en lo que estamos preparando las plataformas en lo que se va a ubicar la planta de tratamiento. ¿Por qué hacemos plataformas? Porque aquí no tenemos energía eléctrica. Entonces el tratamiento lo vamos a manejar a gravedad. Por ese aspecto estamos ya trabajando, esperamos en esta semana alistar lo que es las plataformas en corte de tierra. De ahí vienen las plataformas de hormigón para poder ubicar la planta. Hasta la actualidad hemos avanzado con la colocación de dos kilómetros de tubería, además de preparar las plataformas para esta planta. En la primera parte tenemos la primera plataforma donde va ubicada la caja de entrada y también una trampa de grasas. Posterior a ella viene lo que se llama, le llamamos un desarenador. En la tercera plataforma comprende un biodigestor, es igualmente un sedimentador. En la última plataforma, en la planta más pequeña, viene el clarificador y además como municipio vamos a construir un lecho secado de lodos con un tanque elixiviado para cuando cada uno de los elementos da el mantenimiento poder descargar ahí las aguas. Se espera que al finalizar el año se entregue este proyecto que mejorará las condiciones de servicios básicos, además de contribuir al cuidado de la naturaleza en esta parroquia. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Hurto, alcalde del Cantón Catamayo.